Perdón, ¿en Colombia existe algo? ¿Es algo que facilite buscar y ofrecer empleo digno como debe ser? Existe el programa Servicio de Empleo, la red más grande de oferta y demanda de empleo formal y de calidad que ayuda a encontrar trabajo a desempleados y a quienes deseen cambiar de empleo y ayuda a los empleadores que buscan personal adecuado a sus necesidades. ¿Cuánto cuesta ingresar al Servicio de Empleo? Es completamente gratuito. Ah, ¿y cómo funciona? A través del portal de atención www.serviciodeempleo.gov.co. Quienes buscan empleo ingresan en el botón Registre su hoja de vida y los empleadores en el botón Regístrese como empleador. Los centros de empleo son operados por agencias públicas como alcaldías, gobernaciones, el SENA, cajas de compensación familiar y por agencias privadas y bolsas de empleo. Estos centros ofrecen servicios gratuitos de registro, orientación, preselección y envío de perfiles de candidatos a los empleadores. ¿Es posible obtener esos servicios básicos por teléfono? Sí, en la línea gratuita de atención celular 120. Actualmente existen 275 puntos de atención del Servicio Público de Empleo operando en todos los departamentos del país. Bueno, ahí está pues a disposición de trabajadores y empresas el servicio de empleo para poder aprovecharlo, tal cual. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Trabajo como debe ser. Vamos de inmediato con información importante. Veíamos a tal cual un reconocido y muy popular personaje colombiano con el Servicio Público de Empleo. Ahora al alcance de todos en nuestra Barranca Bermeja. Aquí en la carrera 17, número 17T06, edificio de Cafaba frente al Parque Infantil. Ya casi son 10 mil los barranqueños que han registrado sus hojas de vida en el nuevo Centro de Empleo de Barranca Bermeja. Registrarse es muy sencillo, pero vamos por partes porque quienes aún no lo han hecho, es importante que sepan que pueden autorregistrarse. Desde nuestras casas, en cualquier sitio de internet, incluso desde los salones digitales que funcionan en la Comuna 1, en la 4, en la 5 y en la 6. Aquí en la Comuna 1 funciona en las instalaciones de la antigua Edazaba. Donde funcionaba Edazaba, ahí se encuentra un salón digital. En el Colegio Real de Mares, en la Comuna 4, otro. En la escuela del barrio La Esperanza, detrás de la Plaza Satélite, funciona un tercer salón digital. Y en el barrio El Boston, con una 6 diagonal al CAI de la Policía, encuentra otra aula digital en la que usted puede ir con servicio internet gratuito y encuentra a una persona capacitada para orientarlo, incluso para ayudarle en el registro de su hoja de vida. Tenga presente www.redempleo.gov.co. Esa es la página web que dinamiza hoy el mercado laboral en nuestro país. Y usted puede autorregistrarse. Vemos en las imágenes cómo a diario llegan centenares de barranqueños a las instalaciones del centro de empleo de nuestra ciudad, aquí en el edificio de Cafaba. Muchos de ellos tienen las competencias, conocen el manejo del computador, saben navegar en internet bien. Están invitados para que lo hagan desde sus casas o en cualquier sitio. Recuerde que, eso sí, entrar por el navegador Internet Explorer y luego contactarnos al 622-2810, extensiones 233, 234 o 250. Así usted queda registrado de manera oficial como un usuario activo del servicio público de empleo. Y de esta manera se evita, por ejemplo, en materia de tiempo, la espera y la aglomeración de personal que no da abasto, pero que igual son bienvenidos al centro de empleo de Barranca Bermeja que está a su servicio. Pero recuerde, usted mismo puede autorregistrarse. ¿Cómo hacerlo? Veamos cómo se usa el aplicativo. Para iniciar la búsqueda del portal www.redempleo.gov.co, ingrese por el navegador Internet Explorer, digite la dirección www.redempleo.gov.co y de Enter. Haga clic en la opción que dice Registre su hoja de vida. Diligencia el formulario que aparece en pantalla. Ingrese los datos solicitados, personales de registro y de contacto. Tenga en cuenta que las casillas marcadas con asterisco son de uso obligatorio. Al finalizar, ubique su cursor y marque la opción Aceptar los términos. Y haga lo mismo en Enviar. Así continuará su registro. En pantalla verá su nombre de usuario y contraseña. Guarde esa información. Solo con estos datos podrá iniciar sección en su hoja de vida virtual. Para ello, debe escribir su nombre de usuario y contraseña y darle clic en Enviar. En la parte izquierda de su pantalla verá los íconos a los que debe ingresar Para registrar experiencia y formación, pulse el cursor Información y Capacitación. Registre los datos correspondientes a nivel educativo, cursos de capacitación, conocimientos informáticos e idiomas. Haga lo mismo en experiencia laboral y perfil. Para finalizar, ingrese a Información Adicional. Y si es su caso, registre su número de licencia de conducción y tarjeta profesional. Y especifique si hay o no discapacidad. Verifique que los datos de registro sean correctos. En caso contrario, corrija y dé clic en Enviar. Así se busca empleo hoy en Colombia. Servicio Público de Empleo. Una herramienta eficiente con soluciones reales para usted. El trabajo como debe ser. Ministerio de Trabajo. Alcaldía de Barranca Bermeja. CAFAO. Así como el Servicio Público de Empleo le informa a usted de manera oportuna cuáles son las vacantes vigentes para que usted si cumple el perfil se postula. Y puede enterarse si ve los noticieros en este canal de televisión a las 12 del mediodía, que se repite a las 1 de la tarde, a las 6 de la tarde, con repetición a las 10 de la noche. O si escucha radio, los noticieros de La Voz del Petróleo, RCN La Cariñosa o Yariguíes Estéreo, a las 6 y 30 de la mañana en Yariguíes Estéreo. Así, de manera oportuna, le cuenta a usted el Servicio Público de Empleo, donde hay vacantes, donde hay puestos de trabajo que requieren vincular talento humano barranqueño. Calificado para desempeñar con altos estándares de calidad el oficio para el que se ha preparado. De esa manera, oportunamente usted conoce las vacantes y oportunamente le doy este anuncio. Aliste, por favor, papel y lápiz, porque en minutos vengo con una primera tanda de vacantes, de oportunidades de trabajo que están vigentes, que ofertan empleadores de todos los sectores de la economía aquí en el nuevo centro de empleo de nuestra ciudad. Ahora, decíamos hace unos instantes que bien usted puede autorregistrar su hoja de vida en la página www.redeempleo.gov.co y luego sí, comunicarse con el centro de empleo para que sea oficialmente un usuario activo del Servicio Público de Empleo y comience una búsqueda activa de ese trabajo que necesita y que quiere. Bueno, así como usted puede autorregistrarse, también puede autopostularse. Entonces, ¿cómo hacerlo? Nosotros preparamos la siguiente nota que le cuenta a usted del paso a paso para que una vez conozca a la vacante que le interese, ya está registrada su hoja de vida, sencillamente ingrese con su usuario y contraseña a su hoja de vida virtual y se postule. La forma de buscar empleo en el Servicio Público de Empleo es la siguiente. Ingresamos a www.redeempleo.gov.co Digitamos en qué empleo busca la manera en que vamos a buscar, en este caso auxiliar de cartera. Una vez tengamos las vacantes, nos va a salir un listado con las correspondientes vacantes al criterio que hemos seleccionado. Ingresamos a la vacante a postular. Verificamos la información de la vacante, cargo, referencia, fecha de publicación, fecha de finalización, la descripción y la actividad a realizar. Copiamos el número de la vacante. Para esto, iniciamos sesión e ingresamos al perfil de las personas. Una vez realizamos esto, vamos al ítem vacantes y postulaciones y vacantes relacionadas con su perfil. Aquí digitamos el número de la vacante que vamos a buscar. Le damos búsqueda y ingresamos a la vacante. Una vez en la vacante, revisamos nuevamente la información que contiene y nos postulamos para la oferta. Seguro desea postularse y aceptar. El mensaje a continuación de su postulación fue enviado correctamente. Esto quiere decir que la persona se ha postulado. Bueno, y a propósito de las postulaciones, lo prometido es deudábamos de inmediato con una primera tanda de oportunidades de trabajo que demandan contratar talento humano barranqueño. En ese sentido, se está buscando escolta. Están buscando escoltas aquí en Barranca Bermeja, entre otras oportunidades de trabajo. Kelly, cuéntenos alguna de ellas. ¿Cuáles son? En este momento tenemos nutricionista, conductores, trabajadores sociales, técnico mecánico de motos, tenemos un cobrador, asesores comerciales, experto en cableado estructurado, tenemos un técnico en banda ancha, tenemos un auxiliar de producción. Hablemos de esta vacante. ¿Qué pide el empresario exactamente? Bueno, el empresario en este momento está pidiendo a una persona que sea técnico, que tenga conocimientos en producción de, valga la redundancia, productos de aseo, con un año de experiencia. Bueno, así que usted si conoce un ingeniero de producción que sepa hacer productos de aseo, que tenga experiencia, cuéntele. Entre nosotros tenemos amigos, familiares, conocidos hasta desconocidos que necesitan empleo en Barranca Bermeja, ¿cierto? Y aquí en Barranca, en el nuevo centro de empleo que opera en nuestra ciudad, tenemos una alternativa más para que lo utilicemos para buscar empleo. Aquí en el centro de empleo usted puede registrarse, recuerde, autorregistrarse desde cualquier punto de internet en la ciudad, desde su casa. Usted puede ingresar a www.redempleo.gov.co, registra su hoja de vida y eso sí, luego informa al centro de empleo de nuestra ciudad. Un licenciado de música, también están buscando talento que sepa de música. Licenciado de música, licenciado en inglés, usted siga aquí con nosotros en el trabajo como debe ser, que ya volvemos con más vacantes, con más oportunidades de trabajo, a las que usted también puede autopostular sin necesidad que venga aquí al centro de empleo. Acabamos de mostrarles cómo hacerlo desde la página web que dinamiza el mercado laboral hoy en Colombia. Un empresario como debe ser, es bueno con su gente, tiene alegrías, exige y motiva a dar más. Cuenta con trabajadores pero también con amigos. Una empresa como debe ser, piensa en el ahorro para la vejez de sus trabajadores, en sus familias, en su salud, en protegerlos contra riesgos laborales. Una empresa como debe ser, es la que solo emplea de manera formal, con todas las de la ley. ¿Qué buscan los empleadores en Colombia? Están buscando candidatos, personal, mano de obra preparada, bilingües. Ese saber inglés es uno de los requisitos que tienen la mayoría de las vacantes que ofertan hoy los empresarios de todos los sectores de la economía. Las más de 40 mil empresas que están inscritas en el servicio público de empleo, la herramienta gratuita y efectiva para buscar trabajo y trabajadores. Saber inglés entonces no es una cuestión de si queremos o no, es casi que un pase para permanecer vigentes en el mercado laboral. Saber hablar y escribir inglés es una de las competencias que más valoran los empleadores en los procesos de selección de personal. La mayoría de las vacantes ofertadas en el servicio público de empleo de este año buscan candidatos bilingües. Una de cada 10 vacantes que se registran exigían todo inglés. O sea, que la persona manejara inglés verbal y escrito para poder siquiera postularse al cargo. Dominar una segunda lengua es una de las características que marca pauta a la hora de buscar empleo. Una de cada 10 oportunidades de trabajo en el servicio público de empleo a nivel país lo estipula como requisito para poder postularse al cargo. Las empresas no solo buscan títulos, las empresas buscan habilidades y características de la personalidad de los trabajadores que son muy importantes. Las cifras que dinamizan el encuentro gratuito, efectivo y transparente entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan trabajadores dejan claro que además de la formación académica y las competencias técnicas, los empleadores buscan talento con competencias humanas y habilidades de responsabilidad, relaciones interpersonales y muy buena actitud para el trabajo. Candidatos bilingües buscan los empleadores, las personas que se postulan a los puestos de trabajo que se ofertan hoy a través del servicio público de empleo. Una de cada 10 vacantes que ofertan empresarios de todos los sectores de la economía, incluido el petrolero, buscan eso, que la persona domine una segunda lengua, preferiblemente el inglés. Que sepa leerlo, hablarlo y escribirlo. En Barranca Bermeja también pesa mucho en las vacantes que la persona sea bachiller, mínimo bachiller. Y que sepa leer y escribir. ¿Qué otro requisito están buscando los empleadores en el talento humano local? Bien, Janet, como usted lo ha dicho, los empleadores están buscando en este momento que todas las personas hayan culminado su bachillerato. Un requisito indispensable para todas las vacantes. Pero adicionalmente a eso, también están buscando personas que estén recién egresadas, que pertenezcan a la parte de la ley del primer empleo. Por ejemplo, en este momento tenemos una vacante de ingeniero metalúrgico, en el cual experiencia de 0 a 4 años. Y estamos invitando a toda la comunidad para que se inscriba y haga su respectiva postulación. Recuerde, autorregistrarse es posible hoy en el www.redeempleo.gov.co. Usted registre su voz de vida desde casa y luego comuníquese con el centro de empleo. Usted mismo puede registrarla. Si conoce el manejo del computador, si sabe navegar en internet, regístrese como usuario de la herramienta más efectiva, además gratuita, para buscar trabajos y trabajadores en Colombia. ¿Otro requisito, Lilia, que no se nos puede quedar es, están pidiendo experiencias amplias, la mayoría, o más bien cortas, no sé, en ese sentido? La experiencia que están exigiendo los empleadores es de un año, un año de experiencia para casi todos los cargos. Pero, como le digo, también la ley del primer empleo está vigente aún. Y adicionalmente a eso, también es importante que actualicemos los cursos. Muchas veces las personas hacen cursos del 2000, del 2005. Y es importante reconocer que en el 2014 actualicemos y efectuemos cursos que nos permitan estar a la vanguardia de la actividad laboral. Mire, como decía una de las mujeres que participó recientemente en el programa de formación para el trabajo en confecciones, ella dijo que ella sabía modistería, pero hacía tantos años que la profesora que le enseñó ya había fallecido. Por eso ella decidió actualizar conocimientos, pulir destrezas, adquirir competencias, y lo hizo con el servicio público de empleo, que lo acompaña usted a buscar trabajo. Al empresario le facilita el acceso a trabajadores calificados, al trabajador que está buscando, pero además le garantiza becas. Procesos de formación para el trabajo gratuitos que le permiten a usted aumentar las posibilidades de conseguir empleo. Que conseguir empleo sea más fácil. El servicio público de empleo precisamente le ayuda a que conseguir empleo no sea el trabajo más difícil. Miki es de los más queridos del salón. Los compañeritos hasta le regalan la lonchera. ¿Yo qué te he dicho sobre molestar a las visitas? ¡Miki! Miki es un amor. Yo te lo cuido. Pero acuérdate de hablarle de mí a tu esposo para el campito en la empresa. El servicio público de empleo ayuda a que buscar trabajo no sea el trabajo más difícil. El Ministerio de Trabajo con este nuevo programa facilita, asesora y ayuda a los colombianos que buscan empleo y a las empresas que lo ofrecen de forma transparente, gratuita, sin intermediarios y con todas las de la ley. El Gobierno Nacional puso en marcha a través del Servicio Público de Empleo un nuevo servicio que hace parte además del programa de reparación a la población víctima a través del empleo. Ruta de atención diferencial a la población víctima del conflicto en Colombia. ¿En qué consiste esta oportunidad? Veámoslo en la siguiente nota. El Servicio Público de Empleo abrió sus puertas a la población víctima del conflicto en Colombia. Contrató un número significativo de ellas, las capacitó y ahora trabajan en los centros de empleo que funcionan en 80 municipios del país. Se encargan de atender a otras víctimas que, como ellas, también están buscando empleo. Pero lo diferente acá es que crea o diseña una ruta diferencial para que una víctima que de pronto no tiene la oportunidad de competir con una hoja de vida profesional pueda adquirir formación, pueda tener competencias que le ayuden a entrar a ese campo laboral. El grupo de víctimas que con el Servicio Público de Empleo encontró la oportunidad de trabajo y reinserción al mundo laboral recibió formación gratuita. Está al frente de la ruta de atención a otras víctimas del conflicto, asunto que en carne propia conoce y como tal le permite registrarlas, acompañarlas en la búsqueda de un empleo digno, precisar cuáles son esas barreras que tienen a la hora de acceder a un empleo, incluso entender y ayudar a construir de mejor manera el perfil laboral de las personas víctimas que se acerquen a los centros de empleo. Documentarse para poder explicarles bien todas esas medidas que está brindando el Ministerio a través del Servicio Público de Empleo. Se calcula que en Colombia hay por lo menos unas 4 millones de personas víctimas que por falta de oportunidades no tienen empleo, razón por la que el Gobierno Nacional puso en marcha este mes una ruta de atención preferencial a esta población en los centros de empleo. Este es un programa de reparación a ellas a través del trabajo. La parte más importante es que ellos nos miren a nosotros como un espejo, es decir que si nosotros pudimos hacer esto, ellos también lo pueden hacer. Centro de Empleo en Barranca Bermeja. Más y mejores oportunidades de trabajo. El Sistema de Gestión Laboral informa a todos los interesados que las siguientes vacantes están vigentes en el nuevo Centro de Empleo de Barranca Bermeja. Promotor, Profesional de Entrenamiento, Profesional Senior, Funcionario de Apoyo, Experto Cableado Estructurado, Botones, Eléctrico Vehicular, Ingeniero de Sistemas, Andamiero, Nutricionista, Obrero A1, Auxiliar Contable, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Enfermería, Trabajador Social, Escolta, Ingeniero de Sistemas, Técnico Estructurado de Cableado, Socorrista, Auxiliar Contable, Licenciado de Música, Licenciado en Inglés, Profesional de Enfermería, Secretaria General, Técnico Mecánico Motocicletas, Profesional HCEQ, Cobrador, Asesor Comercial, Mesero, Conductor. Los interesados deben estar inscritos en la plataforma www.redeempleo.com.co. Registre su hoja de vida desde cualquier sitio de internet en la ciudad y si cumple el perfil, postúlese. Centro de Empleo en Barranca Bermeja. Más y mejores oportunidades de trabajo. Bueno, vamos llegando al final, después de conocer todas esas vacantes que ofrecen hoy empresarios de todos los sectores de la economía, incluido el petrolero, a través de la plataforma del nuevo Centro de Empleo que opera en Barranca Bermeja. 6 meses de gestión de la mano con la gente. 1. Conclusiones. Usted mismo puede registrar su hoja de vida sin salir de casa a través de www.redeempleo.com.co. Desde cualquier sitio de internet o hacerlo también en los salones digitales de las comunas 1, 4, 5 y 6, donde hay personal capacitado y lo asesora, incluso lo ayuda para registrar su hoja de vida. 2. Usted puede autopostularse ingresando a la misma página www.redeempleo.com.co. Ingresa su nombre de usuario y contraseña, va a vacantes y postulaciones y se registra. Por supuesto, se postula a la vacante que le interesa, eso sí, a la que cumpla el perfil. Lea muy bien qué requisitos está pidiendo el empresario. En YouTube lo invito a que busque Yayato Producciones TV. Allí el Centro de Empleo tiene colgado absolutamente todos los programas, las piezas de comunicación de una a una en las que le contamos cómo usar el aplicativo, cómo registrarse, cómo postularse, en fin. Esta es la tribuna pública del Centro de Empleo. Para con usted, amigo barranqueño, recuerde que el servicio público de empleo son más y mejores oportunidades para todos. La cita la próxima semana, a esta misma hora, en este mismo canal. Chau, chau.